Muy buenas amigos sean todos y todas bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo de Zemu 1.8.0 Vamos a continuar haciendo nuestras pruebas En esta ocasión les voy a traer lo que es el nuevo Tate de Zelda Breath of the Wild Me parece que es el 1.2.0 o 0.2.1 Vamos a mostrar como se hace, como se actualiza el juego Tienen que tener instalado un software llamado Wii U USB Herper Y cuando lo abran Van a buscar Tengo un vídeo en el canal de que tiene el programa para que lo descarguen Y como ponerle las keys para Europa, como dice aquí Current Region Europa o para USA Que también si eligen cualquiera de las dos regiones cuando lo instalen Pueden también cambiarla después de estar instalado el juego Acá en este botón, después de estar instalado el programa, perdón Acá me dice Change Ticket Change Region Tú le das ahí y él te va a decir Tú quieres que sea la de la región de USA para los juegos que tengan en esa región o para Europa Como los juegos míos son en Europa, este es el que voy a usar Entonces ya que sepan esto que es muy importante a la hora de actualizar o bajar un DLC de un juego Vamos a buscar el juego, en este caso Zelda Breath of the Wild Le van a elegir el juego Aquí le sale la versión USA y la versión europea Yo tomaré la europea porque mi juego de Breath of the Wild es europeo Y esta fue una de las mejoras también que trajo esta versión del emulador de Zemo Que es compatible con esta versión del DLC Que es el que agrega tres cofres especial en el juego Y este update que es la versión B80 Lo elegimos los dos Y simplemente es cuestión de darle a descargar juegos Cuando le den ahí Por ejemplo así Le van a dar a esto Unpack Y ya listo Cuando el termine se lo va a descomprimir todo Cierro acá, cierro acá porque lo tengo todo Y van a ir a su carpeta del Wii U USB Herper En mi caso yo la tengo en el escritorio Van a abrir su carpeta donde descargaron el update y el DLC Que acá lo tengo El update pesa 2.5 GB para la versión europea Y el DLC pesa 876 MB Cuando hagan eso Vamos a copiar el DLC Perdón, el update vamos a copiar primero Clic derecho a copiar Vamos a ir hasta donde se encuentra nuestro emulador Te hacemos Y cuando estén dentro de la carpeta del emulador Y hayan abierto el juego una primera vez Como ya mostré Que se crean los CDKH Abren su archivo lock En el archivo lock Van a identificar que sea el juego Zelda Breath of the Wild aquí arriba Y van a ir a esta ruta A los updates Que va a ser en una carpeta Por ejemplo en el caso de la Breath of the Wild mía Es ir acá a esta carpeta Luego a USR Title Y en el caso mío es la 101C9500 Van a copiar Digo van a pegar y reemplazar esto Que está aquí Que es el update Y este es el DLC Van a hacer lo mismo Van a ir a su carpeta De descarga Donde cargaron el juego Donde cargaron el DLC Perdón Que es acá 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 El DLC Lo van a copiar Y lo van a reemplazar acá Por estas carpetas Que tengan acá Luego de que ya hemos Actualizado el juego Y pachado con el DLC Vamos a abrir nuestro emulador Para validar que sea cierto La última actualización Que tenía del juego Era la 1.1.1 Entonces Vamos a cargar El Zelda Breath of the Wild Ahora Y vamos a ver si ciertamente Lo actualizo Les voy a mostrar también La ubicación de los 3 cofres Uno de ellos trae Una playera de Que dice Nintendo Switch Perdón Otro cofre trae Creo que como 5 flechas de bomba Y otro trae Una rupia Que podemos venderla Como Trae una gema Que podemos venderla Y adquirir 200 rupias Por la venta de esa gema Vamos a esperar Que el cargue Los shaders Los shaders Como siempre gente Un grato placer Compartir con ustedes Y que ustedes Compartan estos Videos Con sus amigos Con su familia Cosas ha llegado Para que Así ellos sigan llegando Al canal Y puedan Tener la oportunidad Como ustedes Si tienen algún problema Resolverlo Con uno de estos videos Aprovechar también La clase de tips Y datos Que voy dando En cada video Y sobre todo Los juegos de PC Que voy también Compartiendole A ustedes En el canal Ya ahí terminó No olviden Activar Su SEMUHOOK Gente SEMUHOOK Mis configuraciones Son las mismas LOW DELINEAR Keep Aspect Radio Y Lo demás Es igual Otra cosa Que se agregó Nueva Con esta actualización Si la pueden ver Aquí Dice versión 1.1.2.0 Y el DLC Es 1.0 Entonces Miren Lo que Les estaba comentando El DLC Antes No podíamos Verlo Porque no era Compatible Con la versión De SEMUHOOK 1.7.0 Acá sí Objetos de base De expansión Se añadirán En la meseta De los árboles Tres cofres Con equipamiento Exclusivo Que son los que Les voy a mostrar Donde están Y Para aquellos Compañeros y amigos Que siempre me preguntaban Oye Ves Games Cómo tú puedes poner O si sabes Cómo puede Uno conseguir El Zelda Breath of the Wild Con los audios En japonés Y Subtítulos En inglés O en español ¿Cree que se puede hacer? Sí se puede hacer En esta versión Cuando ya tengan Actualizado el juego Van a ir hasta Ajustes Y en ajustes Acá En idioma del audio Pueden ponerle El audio que quieran Ruso Italiano Español De Latinoamérica Español de España Alemán Francés Inglés Y El japonés Que era lo que más Pedían Yo se lo voy a dejar En japonés Y Vamos allá Les voy a mostrar Donde están los cofres La ubicación De los tres cofres Para que así Ustedes vayan Y lo busquen Y obtengan Los objetos Bien Entonces Miren Este es Uno de los Objetos Que adquirí Con el cofre De la expansión Esa camiseta Las flechas Que les comentaba De estas Son las flechas Bomba Y el otro Que no lo he tomado Que es La gema Oportunidad Para mostrarles También De igual forma Donde está oculto Bien Estamos en La meseta De los árboles El primer cofre Está aquí En el santuario De Asif El segundo Cofre Está en el santuario De Chouken De Souket Y el Tercer Cofre Está Les voy a decir Ahora mismo En el santuario De la vida Vamos a Teletransportarnos Y ver Si puedo Tomar Esa gema Que vale Doscientas rupias Gente Cualquier duda Que tengan Lo que sea Que necesiten Respecto a los juegos Claro Déjenlo en los comentarios Y con gusto Les estaré ayudando Dentro De la posibilidad Que pueda Ayudarlos Y meter el transporte Donde no era Porque no era acá No es acá Voy a comenzar Por el de Asif Que ya es el Que yo he visitado En el de Asif Ustedes van a conseguir Esa camiseta De la Nintendo Switch Bien, miren Cuando se teletransporten Ya que ellos se fueron Cuando ustedes Teletransporten El cofre va a estar En esa esquina De ahí Parece que se Se van Inmediatamente Tú lo coges Acá le va a salir El primer cofre Es el Que le va a dar La camiseta El segundo cofre Ya les dije Tienen que ir Hasta este santuario Nunca me imaginé Que se Que se desvanecerían Cuando uno Sacaba el objeto Del cofre Pero bien Ahí van a encontrar El primer cofre Bien Cuando lleguen Hasta aquí Asegúrense De ponerse La túnica Para el frío Porque si no Se van a congelar Es esto Bien Entonces Miren Acá Cuando lleguen El cofre Está Por este lado Ahí abajo Acá Voy a tirar Para enseñarles Exactamente Ahí Aquí está El segundo cofre Ahora Si Vamos a ir Al tercer cofre Que no lo tengo Creo que Bueno Si este es El tercer templo El santuario De Maús Ahí Ahí afuera Desde que ustedes Lleguen Ustedes verán Que vamos a encontrar Otro cofre Los cofres Se identifican Porque tienen Una escritura EX De Me parece Que puede ser De exclusivo No son Como Los cofres Normales Se van a dar Cuenta De que Es un cofre Peseas Realmente Y aquí Estamos Solo que No me estaba Esperando Que me iban A recibir Así Con tanto Cariño Bien No puedo Darle Ahí abajo Bien Bueno Gente Miren Este es El otro Cofre Déjenme Enseñarles Miren Todos Los cofres Tienen O sea Los tres Cofres Tienen Esa Escritura EX Acá Me dan La gema Que les comentaba Un rubí Vale Es un mineral Común En Hyrule Que se vende A altos precios Desde tiempos Inmemoriales Dicen que Alberga El poder Del fuego Esta gema Te da Una cantidad De Alrededor De 200 Rupias Te da Más o menos Pero eso Es lo que hay Gente Espero Este video Les funcione Les sirva Y lo actualicen Porque realmente Se ve mucho mejor Va muchísimo Mejor Y yo Ahora Para terminar El video Me voy a poner Mi camiseta De La switch Que me gusta Acá está Miren que chula Solo que No 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 Gente Oh Rayos Que no Tengo Armas No Hasta La Próxima Amigos Chao